LLEVO UNA ETERNIDAD Llevo una eternidad esperando a un hombre de tu fuerza. ¿Qué clase de hombre se arrastra hacia su tumba en busca de esperanza? Un hombre desesperado. Los turcos amenazan con destruir mi reino. Están a punto de llegar. Quiero el poder para salvar a mi pueblo. Salvar a mi familia. Tu salvación está en la oscuridad y en todo su poder. Tendrás la fuerza de cien hombres. El dominio de la noche y de todos sus seres. ¿A qué precio? No tienes ni idea. Pero voy a mostrártelo. ¿Qué te está pasando? Yo lo elegí. ¿Pero por qué? Porque los hombres no temen a las espadas. Bien, Kiki. Temen a los monstruos. Este no eres tú. ¿Creéis que estáis vivos? Porque podéis luchar. ¡Estáis vivos por lo que yo he hecho para salvaros! Jamás olvidéis. ¿Quién soy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!